Rancho Grupero Dime negra quien te beso A la orilla del palizal Ay, ay, ay A la orilla del palizal Ay, ay, ay A la orilla del palizal Si tu mami tuvo la culpa Tu papá tuvo mucho más Si tu mami tuvo la culpa Tu papá tuvo mucho más Ay, ay, ay A la orilla del palizal Ay, ay, ay A la orilla del palizal Dime negra quien te beso A la orilla del palizal Dime negra quien te beso A la orilla del palizal Ay, ay, ay A la orilla del palizal Ay, ay, ay A la orilla del palizal Si tu mami tuvo la culpa Tu papá tuvo mucho más Si tu mami tuvo la culpa Tu papá tuvo mucho más Ay, ay, ay A la orilla del palizal Ay, ay, ay A la orilla del palizal Y el sabor es tuyo Héctor Martínez La orilla del palizal Gracias por ver el video.